... Hoy a las 7 de la noche habrá un concierto de valses mexicanos en este mismo lugar Puede ir haciendo su agenda, acompañemos a nuestra querida Elvia Y a mi querida Sandra por supuesto Entonces ya saben, hoy de 3 a 6 de la tarde, entrada libre buque independencia de la Armada de México Y a las 7, esta chulada de concierto de valses mexicanos en este mismo lugar Haga su agenda, niños silencio por favor, ahorita vamos a cantar